Usted nos está viendo ahora mismo en casa y piensa que tiene un problema, un problema gordo, que no pueden salir adelante, que no puede más. Bueno, pues en Salud al Día hoy les pedimos que presten mucha atención porque tenemos una invitada con el doctor que ha escrito un libro maravilloso, El tesón de una sirena. Sí, se llama Lari y resume su vida en ese libro que vamos a desgranar ahora, ya tiene 39 años, es feliz, nació con un problema que se llama melia terminal transversal, luego me dices lo he dicho bien, ausencia congénita de los brazos y las piernas y Lari ha demostrado que todo es posible, que ella es escritora, que es periodista y tiene un doctor que ya está con nosotros, Jesús, buenos días, en sus manos un poco el resumen de la vida de Lari y queremos que nos cuente hoy de qué es ese libro. Pues es un libro maravilloso, Lari, el tesón de una sirena, que está escrito por Lari León y Javier Vergado y bueno, pues yo creo que es un libro que merece la pena que ustedes puedan adquirir, porque además yo os agradezco la sensibilidad que tenéis en que ese testimonio en primera persona del singular que de vez en cuando hacemos aquí en la salud al día nos puede ayudar muchísimo a otras personas que pensamos que tenemos problemas y que nos vamos para abajo y bueno, pues nuestra sirena de hoy, Lari, muchísimas gracias, buenos días. Buenos días, gracias a vosotros por invitarme. Buenos días y bienvenida, Lari, es un placer que estés con nosotros. Sí, seguro que nos va a contar ella cómo se pueden superar tantas y tantas dificultades como la que se ha encontrado ella y su madre y su padre, lógicamente, porque ella es ahora, pero cuando nació se encontraron con muchas dificultades sus padres, ¿no? Bueno, sí, pero que tampoco tengo una receta mágica. Le comentaba ahora a ellas, ¿no? Bueno, pues que realmente el libro no... Bueno, cuenta mi experiencia, mi infancia, el objetivo que tiene este libro es hacer un homenaje a mis padres, a todos aquellos que me rodearon desde el momento en el que nací, a mis profesores, a los médicos que me atendieron también en los primeros momentos, a los que confiaron en la sirena y a los que no, porque gracias a ellos también mis padres se armaron de valor y siguieron adelante para conseguir los mejores médicos, las mejores prótesis. Lo que pasa es que ese homenaje a tus padres, quizás mucha gente en casa que tenga un hijo con algún problema, quieren también ser capaces de ser como tu madre. O sea, ¿qué es lo que ha hecho tu madre que sea tan especial, que le hagas este homenaje? Yo creo que el valor es la naturalidad. Y el, bueno, pues el aceptar lo que te viene, tanto si te sorprende o si es bueno, o como si es un poquito menos bueno de lo que tú piensas, relativizar las cosas, seguir para adelante y funcionar con las armas que has venido, ¿no? Es decir, bueno, pues yo vine a este mundo sin brazos y sin una pierna, pero desde el primer momento mis padres, además, tuvieron el coraje de dejarme andar sola, de dejarme comer sola, de dejarme escribir sola, porque lo fácil hubiera sido protegerme. Sobre protegerte, ¿verdad? Eso es. Y por eso yo creo que ahí está el valor. ¿Sumar en un show desde el principio? Porque los propios médicos le dijeron que no iba a poder andar. Bueno, Lari ahora lleva zapato de tacón. Sí. Muy observador, doctor, muy observador. Sí, claro, bueno, lleva zapato de tacón. Entonces ya me preguntáis a tus padres, ¿cómo se sienten ahora que te ven con zapato de tacón cuando un médico dijo, su hija no podrá caminar? Bueno, pues yo creo que tan orgullosos como yo me siento de ellos. Bueno, lo que yo quiero que sepas es que nosotros también no te conocíamos, te conocemos ahora, te conocemos ahora mucho mejor cuando hemos visto tu historia, tu libro, y también nosotros nos sentimos orgullosos de que puedas estar hoy aquí en este programa. Pero cuéntanos cómo lo has escrito. Porque claro, sin piernas o sin brazos, ¿cómo se escribe esto? ¿Se dista? Hombre, no, si yo escribo perfectamente y tengo una letra estupenda, doctor. Yo personalmente... Y lo todo lo sabe. Yo personalmente lo sé. Lo sé, lo sé, porque además he leído su libro, pero quiero que nos cuentes, porque seguro que se están preguntando. Bueno, pues la verdad es que yo nunca hubiera pensado escribir un libro, porque yo soy consciente de que mi historia o mi experiencia puede ayudar a mucha gente, sorprende, crea determinadas sensaciones. Pero me gusta hacerlo con actualidad también, ayudar a la gente o despertar esas sensaciones por la calle, en el autobús, cuando voy en el autobús, cuando me subo, cuando me bajo, cuando en el trabajo, cuando voy a los hospitales, que trabajo en la Fundación Antena 3 con niños hospitalizados. Pero de ahí a escribir un libro y a desnudarte completamente, porque realmente aquí en este libro me he desnudado yo y he desnudado a toda mi familia y a toda la gente que me rodea. Sí, es verdad. Pero bueno, la plataforma editorial me lo propuso, me costó mucho, doctor. Sí, lo sé, lo he leído, además, como te lo propusieron, como te lo propusieron. Me costó una imagen ahí que estabas escribiendo a máquina con el pie, ¿no? Con el pie, sí, sí, con el pie derecho. ¿También en el ordenador entonces o qué? Y yo en el ordenador, no, en el ordenador, entonces no existía, ahora sí, ahora yo escribo en el ordenador en el trabajo, bueno, pues con los muñones o con el ordenador, no tengo ningún problema. Y cuando me canso también con el pie, es que yo tengo, en realidad es una ventaja. Claro, claro, tienes. Escribir con cualquier parte de su cuerpo, hay que verlo todo en positivo al final, ¿no? Después de escuchar tu historia, a mí me gustaría que nos contaras, porque seguro que todos los que peinamos canas, como yo, nos acordamos de Heidi y su amiga Clara, pero Heidi y Clara supusieron algo especial para ti. Pues sí, bueno, como... Nos lo cuentas en el libro. Como para todos los niños de mi generación, bueno, pues todos seguíamos los capítulos de Heidi y la verdad es que, bueno, el capítulo en el que Clara se levanta de la silla de ruedas y comienza a andar y da unos primeros pasos... Y llorábamos todos. Yo ahí en ese momento, bueno, pues mis padres estaban esperando el momento en el que yo diese los primeros pasos para saber que efectivamente yo iba a poder andar, porque hasta ese momento, durante un tiempo, me colocaban un pilón, una prótesis ortopédica, pero yo todavía no andaba. Estamos viendo esa situación desde cuando eras pequeña. Sí, bueno, ahí ya corría y de todo, ¿eh? Ahí ya corría y todo, fíjate. Ahí ya corría. Pero bueno, fue en ese momento en el que, bueno, a mí mis padres me colocaban siempre sobre una pared soportada, ¿no? Para que no me cayese, pero yo todavía no andaba. Y fue a raíz de ver ese capítulo en el que Clara se levantaba de la silla de ruedas, que yo no sé cómo, bueno, pues me lancé a andar y llevé el periódico a la cama a mi padre. Mis padres se quedaron sorprendidos y emocionados porque ahí estaba la esperanza que habían volcado desde el principio. Y efectivamente, Clara, para mí fue un ejemplo y una luz. Qué positivo, ¿no? Porque además este libro, Lari, el tesón de una sirena, tiene un prólogo de Matías Prats, importante, además, muy bonito, que lo he leído con mucha atención, y está escrito por Lari León y Javier Vergado. Xavi. Sí. Xavi ha supuesto algo muy importante en tu vida. Bueno. Además, aquí no lo dices en la contraportada. Sí. Que es tu, bueno, tu pareja. Es mi compañero de vida. Claro, claro. Bueno, pues juntos hemos escrito este libro, porque, bueno, era difícil. Está escrito con mucho cariño, pero también mucho respeto y mucho cuidado por lo que os comentaba antes, porque era desnudarme a mí y desnudar a todas las personas que me rodean. A la gente que te rodea, lo que habrá sido muy importante. En ese momento y en la actualidad también, porque, bueno, esa es la base. Yo realmente en el libro no cuento mi vida, cuento hasta los nueve años, porque yo creo que, bueno, es suficiente, ¿no? Es la base de lo que hoy soy y la base positiva que me ha ayudado a continuar en ese camino. Yo me quedo con lo de las familias, si saben hacerlo o no saben hacerlo, cuando hay problemas. Y te veíamos de pequeñita. Y quería preguntarte por ese primer día de colegio en el que tú llegas, que si ya es difícil para todos los niños llegar al colegio, ¿cómo es ese día para ti? ¿Sobre protección, quizás, favoritismo? Pues es que yo recuerdo perfectamente una anécdota que está reflejada también en el libro y es escuchar a mis padres delante de mí decirles a las profesoras y a la directora del colegio no queremos que se la trate diferente a los demás, queremos que se la trate exactamente como las demás alumnas. Si hay que castigarlas, si hay que suspenderla, igualmente. Y eso también a mí se me quedó grabado y es que estaba totalmente de acuerdo. Ellos lo habían empezado a hacer en casa con mis hermanos y cuando yo bajaba a la calle con mis amigas. Entonces era una continuación y efectivamente el colegio también marcó esa normalidad porque entendieron perfectamente cuál era el espíritu que se respiraba en mi casa y lo hicieron fenomenal. Yo fui muy feliz en mi infancia y recuerdo los días de colegio con muchísima alegría. Es que Lari nació sin dos brazos, sin una pierna, una melobiele, como tú decías, pero nació con todas sus neuronas y eso es muy importante. Bueno, alguna que otra está ahí. Que eso está bien también. Yo creo que tienes incluso alguna más que nosotros. Yo te voy a pedir, el tiempo siempre es cortito, nos tenemos que ir a public, pero sí que me gustaría que siguieran ustedes con nosotros porque vamos a ensayar nosotros con ella una canción. Una canción importante en la vida de Lari que le dio mucha fuerza. Bueno, yo tengo la obligación de estar enterado de casi todo, Lari, además de que he leído tu libro, me han informado a otras personas también. Es lógico, el servicio de documentación de nuestro programa es maravilloso. Así que no se pierdan después porque volvemos para... espero que vosotras la cantéis también. Uy, nosotras cantamos. Vamos a hacer la canción con Lari y se la vamos a ofrecer a todos ustedes tomándose un cafetito. Hasta ahora. Hasta ahora. 11 y 23 minutos de la mañana estábamos pendientes de cantarles una canción, una canción con Lari León que nos ha enseñado, no la hemos aprendido porque es que el mensaje es breve, pero vamos, da de lleno en lo que tú quieres transmitir. A pesar de la canción, recuerdo que hemos venido aquí también a hablar de su libro. No, 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 claro, porque segunda edición ya, ¿eh? Segunda edición y estará ya la vigésimo primera, segundo, que dentro de poco... te vas a hacer millonaria con esto, ¿no? Yo ya soy millonaria con los mensajes que he recibido. El objetivo del libro está cumplido. Y, hombre, yo sí que estoy contenta porque cuanto más se venda, más podremos ayudar a esa parte del beneficio que va a los talleres de ortopedia de Anantapur, de la India, de la Fundación Vicente Ferrer. Porque también vamos a repartir los libros desde la Fundación Antena 3, entre los padres de los hospitales, aquellos padres que les pueda venir bien este mensaje y esta historia de la pequeña Sirena. Seguro que les va a venir bien. Así que yo ya estoy recompensada con crepes, doctor. Razón de más para comprar el libro porque van a aprender un montón, se va a encoger el corazón y va a tener fuerza para seguir luchando. Y se van a reír. Y se van a reír. Yo también me he reído, es verdad, tiene anécdotas muy simpáticas. Bueno, y los derechos van precisamente para una fundación importante y queremos terminar cantando, ¿no? Porque además la hemos ensayado. A ver si nos sale bien. Una canción que ella se inventó cuando era pequeña. ¿Cómo ibas al colegio? ¿Qué cantabas cuando ibas al colegio? Pues yo, es que, bueno, yo creo que soy bastante sincera, lo era ella de pequeña y me salía del alma. Y cuando yo iba de camino al colegio, con mi cartera y mi capita, con mi madre al autobús, pues iba cantando Soy feliz, soy feliz. Soy feliz, soy feliz, soy feliz. Eso es. ¿Y vas cantando? Oye. Da igual, da igual, lo importante es la letra, la música la pone cada uno. Una, dos y tres, ¿de qué ves? Soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz. Es un mensaje esto, pero si usted no lo es, ¿por qué no? Es feliz, así que inténtelo que lo consiga. Es un mensaje para despedirnos ahí. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos has ayudado mucho tú a nosotros. Muchas gracias. Nosotros intentamos, bueno, intentamos no, nosotros mañana estamos aquí con nuestra mejor sonrisa, lo vamos a intentar y lo vamos a conseguir. Ya es martes, hemos pasado casi, casi poco a poco vamos pasando el lunes. Venga, sean felices. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.